Vamos, vamos, vamos El beso de tu boca que me sabe a fruta fecha Que me cago de tus labios y se me dio en mi cabeza Y ese beso con el sueño cuando la pena más fecha Que se lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa Sí, 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 este amor está profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 este amor está profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Guadalé, 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 guadalé Guadalé, guadalé, guadalé Guadalé, guadalé, guadalé El beso de tu boca que me sabe a fruta fecha Que se cago de tus labios y se me dio en mi cabeza Y ese beso con el sueño cuando la pena más fecha Que se lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa Sí, 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 este amor está profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 este amor está profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Guadalé, 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 guadalé Guadalé, 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 guadalé Guadalé, guadalé El beso de tu boca que me sabe a fruta fecha Que se cago de tus labios y se me dio en mi cabeza